5 noticias del fútbol de Europa Número 1 Neymar Jr. ya fue presentado con el Al Gilal ante un estadio repleto con un espectáculo de luces y pirotecnia además de un mosaico de drones simulando una carta del FIFA Le dieron un jet privado, un auto de lujo y una mansión además de que le pagarán medio millón de euros por cada publicación que haga promoviendo el turismo en Arabia Saudita Número 2 El Pep Guardiola no podrá dirigir al Manchester City esto debido a que desde hace tiempo presenta fuertes dolores de espalda por lo cual ya fue sometido a una cirugía Su tiempo de recuperación es de 4 semanas y se pierde los partidos contra el Fulham y el West Ham Juan Manuel Lillo se queda como técnico principal Número 3 La UEFA dio a conocer a los nominados para su gala de honor y en la categoría de mejor jugador del año aparecen Kevin De Bruyne, Erling Haaland y Lionel Messi Por su parte la gente en redes sociales está muy molesta diciendo que el argentino no tuvo gran relevancia en Champions y que seguramente este es otro premio que le van a regalar Número 4 Polémica en el Mundial Femenino El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales le dio un beso en la boca a una de las jugadoras en plena celebración del Mundial Además fue captado haciendo señales obscenas desde la tribuna y esta mañana salió a disculparse públicamente dijo que no lo hizo con mala intención confesó que tiene una gran relación con la jugadora y que para ellos eso es algo normal y natural Número 5 Estos fueron los momentos más virales de la semana en el mundo del fútbol Kevin De Bruyne mandó a fabricar 27 iPhones de lujo para regalárselos a sus compañeros en el Manchester City Se gastó cerca de 137 mil euros y todo para celebrar el triplete Lionel Messi se quitó el gafete de capitán para dárselo a Jedlin le dijo que él tenía que levantar el título y justo cuando le iban a entregar el trofeo a la pulga él lo llamó para que lo llevaran juntos Un periodista en Arabia Saudita le regaló un reloj de lujo a Fabinho valuado en más de 5 mil euros La mala noticia es que cuando se estaban despidiendo él lo tiró por accidente Y ya por último el Pep Guardiola se enojó mucho cuando lo multaron por estacionarse en doble cajón Incluso el policía le pidió una foto pero el Pep le dijo que no que si quería una tenía que pagar por ella